Le voy a dar ese, échale ese, échale ese, échale ese, échale otro y ahí le voy a tu convertor Y ya nomás, chingueso que se le pierda señores, eh Si me pagan 800 pesos, le voy a dar ese, échale ese, échale otro, ese, otro, ese, otro, ese Es más amigo, no me pagues 800 por todo juego Así por ese denme 400 Y si me pagan 400 Y ya nomás, que churada señor Dale más de regalos, dale Así por todo juego 400, 400, nomás rápido, rápido Rápido, denme 350 pesos por todo Hola amigazo, denme 350, denme 350 Lo quiero amigo, quien para su mano 350 pesos rápido Sale gente, denme 350 No pagaron 350 Es más, nomás rápido, rápido No me pagues 350, nomás rapidito Denme el número cerrado Denme 300 pesos Sale, 300 pesos amigo 300 No, mejor me la guardo Espérame, espérame, espérame La gente quiere ver cobertores A ver, quítale eso A ver, quítale ese A ver, quítale ese Mire señora Mire señor Voy a vender la vaca Voy a vender la vaca La vaca, buh Mira nomás ese que es chulo señor Ahí le va el de la vaca señores Se lo voy a rematar Porque señores Ya no me los quiero llevar a la casa Mira más a la fábrica Mira más el de la vaca Ahí le va señor 1.200 1.200 Le voy a dar ese Sí, por todo Denme 600 pesos Ahora con la vaca señor Seiscientos 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 Lo más rápido Por todo Ahí te paga el amigo Seiscientos Sale Ahí te paga Échale Échale, échale Échale, échale Mira nomás que chulo Ochocientos Dale ese Dale ese Y ahí le voy a travarca señor Ahí le voy a travarca Mira nomás que chulada señor Ahí está la grandota Échale ese Ochocientos Le voy a dar ese Le voy a dar otro Le voy a dar otro No me pagues Ochocientos por todo Denme igual Seiscientos pesos Rápido Sale gente Seiscientos pesos Vámonos Seiscientos Lo quiero amigo Seiscientos Señores Chingazo Vámonos Soldado de juego No, espérame Aguérdate Ahí te paga Échale más señores Seiscientos pesos Es más amigo No me pagues Seiscientos pesos Lo remato Por todo Denme los quinientos Pesos rápido Órale Así por todo juego Ahí te bloquean amigo Quinientos pesos Ándale amigazo Quinientos pesos No Espérame Mejor me la guardo Quítale ese mejor Quítale ese Quítale ese Quítale ese Oye espérate Espérate Voy a vender para los niños Voy a vender para los niños Ándale pan de los niños Ándale pan de los niños Y la mamá Ese que es chulo señor Ya lo vio El de la familia El niño señor Mil doscientos Échale ese La persona Que te pague Que se gaste mil doscientos Le voy a dar ese Échale ese Échale ese Échale ese Y mira Si me paga mil doscientos pesos Ándale pan de los niños Ándale otro más señor Y una más ese Ahora sale Ana Ana Y Elsa Échale ese Échale ese Ese Otro Ese Otro Ese Otro Ese Otro Señores No me pague mil doscientos Amigo Así por eso Se lo remato Por todo Deme seiscientos pesos Amigo Y mira Si me paga seiscientos Ándale paso el regalo Sale Paga Seiscientos Ándale pan de los niños Señor Y nada más Qué chulo Échale ese Échale ese Échale otro Échale otro Ándale paso el regalo Ese Otro Ese Otro Ese Otro Y nada más este Ándale pan de la Jero Kitty Ándale pan de la Jero Kitty Pero enséñaselos Enséñaselos Y nada más Qué chulo señor Échale ese Échale otro Ochocientos Le doy uno Le doy otro Deme igual seiscientos pesos Sale Ahí paga Seiscientos Ahí paga Échale ese Y nada más qué chulo Ándale pan de los niños Échale ese Échale otro Échale otro Échale otro Y ahí le pan de los arañas Así por todo el juego Deme igual seiscientos pesos Ahora para su mano Sale gente Seiscientos pesos Seiscientos Por todo Por todo Otro juego más señor Seiscientos pesos Correcto gente Eso es mejor Malaguardo Porque aquí se les pide La paga Quita el ese Quita el ese Quita el ese Quita el ese Quita el otro O la espera